Buenas, soy María José Bolarín Martínez de la Universidad de Murcia. Estoy trabajando en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar y voy a presentaros brevemente el tema 2, titulado Procesos y recursos, el agrupamiento del alumnado, perteneciente a la asignatura de Organización Escolar y Recursos Educativos. En primer lugar, tenemos que conceptualizar y hablar de qué entendemos por agrupamiento del alumnado. Pues bien, cuando estamos hablando del agrupamiento del alumnado, estamos hablando de cómo se organizan esos alumnos dentro de los centros docentes. Debemos de tener en cuenta, además, que esas formas de organizar a los alumnos no son fórmulas asépticas, sino que reflejan valores y principios. ¿Qué criterios hay para agrupar a los alumnos? Cuando hablamos de criterios para agrupar a los alumnos, estamos hablando de criterios a la vez verticales y horizontales. Cuando hablamos de un agrupamiento horizontal, estamos haciendo referencia a cómo distribuir a un contingente de estudiantes con circunstancias académicas similares de escolarización, normalmente de la misma edad y el mismo número de años en grupos más pequeños. Entre este tipo de agrupamiento horizontal podemos distinguir los grupos homogéneos, cuando los alumnos se agrupan atendiendo a una o varias características, a partir de la edad, además de la edad, y normalmente la característica común que los iguala es el rendimiento académico. También hablamos de grupos heterogéneos, cuando nos estamos hablando de agrupar a los niños y el único criterio que prevalece es la edad. Y por el contrario, y el último, hablamos de grupos flexibles, cuando los alumnos mantienen un grupo de referencia, pero se agrupan también atendiendo a las tareas que van a realizar con otros alumnos, de diferentes grupos y de diferentes niveles. Además, también, como ya hemos dicho antes, tenemos el agrupamiento vertical. Este trata de analizar el tipo de agrupamiento que regirá el progreso de una promoción de alumnos a lo largo de toda su escolaridad. Dentro de este tipo de agrupamiento vertical podemos distinguir el sistema graduado, el sistema no graduado y el sistema semigraduado o de ciclo. El sistema graduado podemos decir que divide cada etapa educativa en tantos niveles o grados como años escolares ha de permanecer un niño en cada etapa. Por el contrario, el sistema no graduado es otra forma de organizar el progreso de los alumnos para garantizar la progresión constante y libre en cada uno de ellos, respetando las diferencias individuales. Y por último, tenemos el sistema semigraduado de ciclos, que es un sistema de organización semigraduada de trabajo de los docentes que fragmenta el progreso de los alumnos en unidades superiores al año escolar. Muchas gracias por su atención.